Veo que los años no han pasado por ti Son Goku. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Nunca he sido bueno con los números Hit, pero sí ha pasado mucho tiempo. ¿Se puede saber qué es lo que quieres ahora aquí? Entiendo, tampoco es como si llevara la cuenta desde aquel día. Veo que has perdido algo de fuerza y de contextura, ¿todo está bien? ¿Todo está bien, pero desde cuando hemos sido buenos amigos? Ya dime de una vez, ¿qué es lo que haces aquí? Está bien, quería ser un poco cordial contigo. Supongo que nunca he sido bueno con las palabras. Son Goku, ¿qué es lo que estás planeando? ¿Por qué me volviste a contratar para que te mate? ¿Contratarte, de qué estás hablando? Después de aquel día, ¿crees que haría algo así? ¿Crees que quiero volverte a ver Hit? Tuvo que haber sido alguien de este planeta que desbloqueó todos los recuerdos de Dende y vio de lo que eres capaz de hacer. Por eso te contrataron, ignora esa misión y regresa a tu universo. Actualmente estoy ocupado con varias situaciones que están sucediendo aquí. No comprendo lo que dices. Supongo que han pasado muchas cosas durante todo este tiempo. Pero lamento decirte Goku, que sea quien sea, tengo como regla, no ignorar una misión, por más que haya sido un error o haya sido una broma. Siempre cumplo mis misiones, así que tú decides, ¿pondrás resistencia o aceptarás tu destino? ¿Mi destino? Nunca pensé que creyeras en ese tipo de cosas. No pondré resistencia, pero tampoco lo aceptaré. Como te acabo de decir Hit. Tengo cosas que resolver y tengo cosas que hacer aquí, tu presencia, solamente me retrasa. Vuelvo y repito. Regresa a tu universo, aquí no tienes nada que hacer. Te acabo de decir que tengo como regla no ignorar mis misiones, sea una broma, o sea un error. Siempre cumplo mi misión, y esta vez. Esta vez no pasará lo mismo, recuerda con quien estás hablando. Viniendo de ti, no me sorprende que me logres golpear. Después de todo eres el gran Son Goku. Puede que no tenga la misma fuerza, y la misma agilidad, que tenía en antaño. Pero eso no significa que pueda derrotarte cuando yo quiera Hit. Última oportunidad, abandona tu misión. ¿Eso crees? No creas que sigo siendo el mismo de antes, las cosas han cambiado. ¿Pero cómo? Es completamente imposible. Ya te lo dije Hit, no vas a poder derrotarme, es mejor que te vayas a tu universo. ¿Sabes cuál es el camino de regreso? Yo tengo varias cosas que hacer. Supongo que anda ocupado en otro lado. No detecto su energía por aquí cerca. Me pregunto qué estará haciendo. El entrenamiento de esos dos, va a durar mucho tiempo. Será mejor que busque en qué ocupar mi mente. Mi mente, ¿acaso él me sugería que entrenara mi mente para descubrir quién es? Supongo que puedo hacerlo. Esos dos no se van a percatar que ando entrenando también. Bien, supongo que tendré que cerrar los ojos, y concentrarme profundamente. Veamos hasta dónde puedo llegar. Así que esta es mi mente. Es un poco humillante que esté tan blanca. Que se supone que busque en un lugar que solamente se ve en blanco. Sabía que esto era una pérdida de tiempo. Será mejor que regrese, y esté pendiente de Dryd y de Albion. ¿Qué, tan pronto ya te vas? Acabas de llegar, ¿no te gustaría recorrer tus memorias y saber un poco más de ti? ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces en mi cabeza? Comprensible que no sepas quién soy. De hecho, yo tampoco debería de estar aquí. Supongo que fue obra de él. No sé cómo lo hizo, pero sé el propósito, así que lo ayudaré a conseguirlo. No entiendo nada, quién te puso aquí en mi mente, y por qué lo hizo. ¿Y a qué te refieres con que lo ayudaras a conseguirlo? No te preocupes, si te quedas vas a ir descubriendo poco a poco la verdad. Pronto todo tendrá sentido, y quien sabe, eso a lo mejor ayude al entrenamiento que siempre has buscado. ¿Cómo es que sabes todo eso? Nadie más sabe que he entrenado por años, tratando de descifrar, el cómo incrementar mis poderes verdaderos. Dime de una vez quién eres, o me marcho de aquí. Puedes considerarme como tu conciencia. También puedes irte cuando gustes. Solamente tienes que abrir los ojos, y listo, no me verías más. ¿Solamente con eso? ¿Cuál es el truco detrás de esto? No hay truco, estamos en tu mente. No puedo hacer y no puedo generar algún truco para que te quedes. Vuelvo y repito. Te puedes ir cuando gustes, solamente tienes que abrir los ojos. No sé qué clase de broma es esta. Pero aceptaré a que me muestres mis recuerdos, y cómo incrementar mis verdaderos poderes. No se preocupe, iremos poco a poco. Iremos por el principio de todo, para que lo vaya entendiendo en su totalidad. Si tiene alguna duda, solamente dígalo, se explicará todo. Solo espero no arrepentirme de esta decisión. Está bien, supuesta conciencia mía, comencemos con el recorrido. Está bien, comencemos. Espera, espera. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué me muestras la vida de Goku? ¿Qué no se supone que me mostrarías mi pasado? Es tu pasado, no es el de Son Goku. ¿Cómo que es mi pasado? Eso es imposible. Es imposible que sea mi pasado debido a que mi infancia nunca fue así. Es tu pasado, me sorprende que no lo hayas captado a la primera. Es completamente imposible, ese no puede ser mi pasado. No recuerdo nada de eso, esa no soy yo, esa no es mi vida, y esa no es mi familia. No soy nada de Goku, y no seré nada de él. Puede que ahorita no, pero en un pasado sí lo era. Ustedes dos eran pareja, quizás no muy unida, pero sí se tenían uno al otro. Pero es que es imposible, es imposible que yo sea una reencarnación. Por más que lo pienso es completamente imposible. Yo no puedo tener un pasado con él, no puedo ser nada de él, no quiero ser nada de él. ¿Y qué es este sitio, donde está la zona blanca donde estábamos? No sabría qué decirte para que comprendas lo que realmente significa. Tu mente me creó solo para mostrarte este tipo de cosas. A medida que vayamos avanzando tu mente se irá aclarando, hasta llegar a tu punto máximo de claridad. Eso se conseguirá mientras más avances en tus recuerdos. No son mis recuerdos, y nunca lo serán. Sin embargo, no negaré que me da curiosidad, conocer más sobre el pasado de Goku. Nunca me imaginé que él tuviera una pareja, me pregunto dónde estará ella ahora. Eso podrá averiguarlo mientras siga revisando los recuerdos que aún le quedan. Está bien entonces, sígueme mostrando más recuerdos. No, no, esto es imposible. Tú, tú, no, tú no puedes ser. Tú no puedes ser mi hijo. Yo no tengo hijo, es muy temprano para que yo realmente tenga uno. ¿Por qué estás en mi mente? Porque él me está torturando de esta manera. ¿Qué fue lo que le hice para que me trate así? Sí, te equivocas, no soy tu hijo, solo soy un producto de tu imaginación. Soy tu conciencia, creado por tu propia mente para ayudarte a recordar tu pasado. Y lo que ves, es lo que está en tu cabeza. Tu subconsciente creó algo que tú reconocieras fácilmente, es por eso que yo estoy aquí. Reconocerte, ni siquiera te recuerdo. No sé quién eres, por más que conozco tu nombre, no significa nada para mí. Tú, él, y estos recuerdos, no significan absolutamente nada, y no significarán nada. Además, dijiste que sabías el por qué lo hizo. Así que no me vengas con esta estupidez, es algo planeado por él, y no caeré en su juego. Te equivocas, todo está en tu mente, son tus recuerdos. Dije esas palabras, porque ustedes dos ya lo habían hablado. ¿Cómo que lo habíamos hablado? ¿De qué estás hablando? Yo no hablé nada con él. Aún quedan más recuerdos de la esposa de Goku, ¿verdad? Quiero que me muestres qué fue lo que pasó con ella. Si quedan los últimos recuerdos, con ellos tu memoria estará al 100%, recordarás todo. Y sabrás quién realmente eres. No, no esto es completamente imposible. Esto no debería de pasar, esto no debería de ocurrir. Yo no soy ella, yo no quiero ser ella, yo no quiero ser Milk. Yo soy Yasaka, la diosa de los yokais. Él no es mi esposo, tú no eres mi hijo, ese no es mi pasado, y nunca será mi pasado. Eh, ¿a dónde estás mirando ahora? Estoy mirando aquel árbol, no pensé que al saber toda la verdad, tu mente adoptaría esta forma, es el árbol de la vida. Pensé que nunca lo vería, esta es otra demostración de que es tu vida, puedes negarlo todo lo que quieras, pero no podrás cambiar tu pasado. No lo acepto, esto no puede ser, y no será así. Lo siento pero no eres mi hijo, Boku no es mi esposo, y Milk no es mi pasado. Soy la diosa de los yokais, yo no sirvo para eso, y yo no quiero andar con ese estúpido sentimiento de amorío. Veo que te sigues equivocando. Yo no soy tu hijo, soy un producto de tu imaginación. Tu mente me creo a la semejanza de tu hijo. Yo solamente soy un guía dentro de tu mente, el cual hizo que alcanzaras este lugar. Si eres un guía, deja de llamarte así, haces que mi ira se incremente cada vez que escucho esa palabra. Tengo que salir de este lugar lo más rápido posible, ver ese árbol me enferma. Tengo que salir e ir a buscar a Goku, me tiene que dar explicaciones de esto. Puede regresar cuando guste. Acá se le responderán todas las dudas que tenga. Sí, sí, como tú digas. Adiós. Veo que aquellos dos ni se percataron que estaba meditando. Son un caso perdido, pero bueno, con el nivel que están alcanzando, no necesitan que los esté vigilando. Me concentraré y buscaré el poder de Goku, me dará explicaciones de todo esto. Si necesitas explicaciones es porque lograste desbloquear todos tus recuerdos, o me equivoco ya saca. ¿Qué haces aquí? ¿En qué momento llegaste? Tengo tiempo ya, comencé a detectar la energía de esos dos, y el como estaba creciendo de un momento a otro, así que decidí venir a echar un vistazo de cómo entrenaban. Te vi con los ojos cerrados y les dije que continuarán con su entrenamiento, que yo te cuidaba mientras tú estabas meditando. Entiendo, agradezco que te hayas tomado la molestia en cuidarlos a ellos. Estarán bien mientras sigan incrementando sus poderes. Mientras tanto, ¿me puedes acompañar a un lugar donde no haya tanta bulla? Necesito hablar seriamente contigo. Está bien, sujeta mi hombro, te llevaré a un lugar tranquilo, para que podamos hablar. No te preocupes por ellos, los estaré vigilando de lejos por si algo les llega a suceder. No te preocupes, de todos modos, no vamos a tardar mucho tiempo. Bien, aquí estamos Yasaka, hablemos de lo que viste en tu mente. Tu técnica es sorprendente, nunca creí que fuera de esta manera. Bueno, ya estamos solos nosotros dos. Quiero comenzar por partes. Primero, no soy, y no seré tu esposa. Nunca seré Milk, por más que lo quieras, yo nunca lo seré. ¿Entonces no quieres que hagamos este trato Lucifer? Solamente piénsalo. Con ellos dos, nuestras facciones se incrementarán, y dejaremos atrás a los ángeles. Además podremos acabar fácilmente con el viejo y de una vez por todas. Tu propuesta es interesante, Cocabiel. Sin embargo, existe alguien quien ha frustrado todos nuestros planes actualmente. ¿Tienes algún plan para deshacernos de él? Dudo que tenga tiempo para nosotros, al estar sufriendo la muerte del viejo. Aparte los ángeles al quedarse sin su pilar, alguien tendrá que salir a suplementar ese ron. Miguel y Gabriel no tienen la madurez suficiente. Lo que necesitarán es alguien como él, que los guíe en esta guerra. Y en dado caso que eso no funcione, solamente tendremos que rendirnos ante él y terminar con la guerra. Claro, no antes de obtener el poder de los dragones divinos bajo nuestro poder. Me parece bien entonces, organicen el lugar donde nos reuniremos con el viejo. Hasta entonces, esta reunión señores, nunca ocurrió.